Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas Sin volver Ven quédate que quiera intentarlo baby Mi corazón va latiendo por ti Me es fuerte Ven quédate que quiera intentarlo baby Baby Nah-ah-ah-ah-ah Ya no estás, duele más Entender que te vas sin volver Ven, quédate, que quiera intentarlo, baby, na-a-a-a Si puedo asombrar el tiempo por ti, me fuerte, na-a-a-a Ven, quédate, que quiera intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Entender que te quiera intentarlo, baby, na-a-a-a-a Mi corazón va latiendo por ti, me es fuerte, na-a-a-a Y quédate que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a 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 Na-a-a-a-a Na-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a-a-a Gracias por ver el video.